La clase Su mente no vio Donde podía meterse Y donde no pongan atención Que las princesas son solo cuentos El sol no escuchó Y se fue atrás de todas A todo lado Y más vidrio Más penea Sangre sin razón Las viñitas De mi verdad Busco un secador Un curador Que siempre pueda Ver con mi razón Y aclararme esta noche Las ideas Quizás No vaya con él Que el sol Puede hacer crecer En plantita En plantita En plantita No vio Toda la ciencia Toda la magia Es corazón Es corazón Esta creencia Que nos andaba Era así Que lloró Que supo hacernos Llorar a todos Se llevó Se llevó mi sol Que me dejó Al más desechar La bien sabe No quiero que vuelva Que se lleve Que todas las estrellas Las estrellas Las estrellas Las estrellas Siempre Siempre Andan Es verdad Más vale Más te vale Más te vale Más te vale Que no las veas Más te vale Más te vale Más te vale Más te vale